¡Suscríbete al canal! Uy, no me he fijado cómo voy de vitalidad, a ver... Vale, madera petrificada. ¿Cómo voy de vitalidad? Vale, bueno. Eso es. Tengo un 30% de la barra de vida. Por aquí no veo nada. Sí, mira, 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 mira. Vale. No vendría nada mal, un poquito de vida, ¿eh? Bueno, también puedo... Lo que puedo hacer... Ay, espérate, que me he equivocado. Es cambiar la furia. A la que recuperas... Este valor. Una carga considerada de salud. Vamos a probarla un poquito, porque no la hemos usado mucho, la verdad. Y ahora en cuanto se me llene... A ver, por aquí puedo subir. No. No hay nada, ¿no? ¿Dónde se ha ido Freya? ¿Por ahí? Eiva, ¿y eso qué es, tío? Nos va a costar el alfa, dicho. Toma, una flechita, campeón. Hostia, ese es un jefe que está aquí... Está aquí sentado, como si no pasara nada. Venga. Eh, me estaba cubriendo ahí, sinvergüenza. Me estaba cubriendo ahí, Golfo. Bueno, no te vuelvas loco, ¿eh? No te vuelvas loco tampoco. Vaya hostia, pega. El puñetero hombre lobo, tío. Vaya hostia que pega, nuestro amigo, tío. Joder, chaval. Ya veo que sea alfa, ¿eh? Es alfa, pero alfa y beta, al mismo tiempo. Joder con nuestro amigo, tío. Qué malas pulgas tiene. Ah, por ahí que voy, vamos. Esta no se la perdono. ¿Dónde aparezco? A ver. Bueno, parece ser que nuestro amigo tiene malas pulgas, ¿no? Una, Golfo. Me estoy cubriendo, tío. Ven aquí, Golfo. Ahora. Venga, vente para acá. Vamos, a por él. Abornazo. Impresionante. Joder. Cabrón este. El blatón. Vale, que le parió. Lo bueno es que no me ha cogido la vida. Que me va a matar el cabrón, ¿eh? Vale. Copa de NAR, recursos únicos. Un recurso. No sé muy bien para qué valdrá. Bueno, ya lo veremos. Bueno, mira. Hueso de bestia necesitaba para una mejora. Vale, por aquí está todo bien. Pues venga. A abrir. Pero bueno, tío. ¿Eso qué es? Ah, vale. Este es el bicho que acabamos con él. Vale, vale, vale. El Nioh. Sí. Estaba en medio. No lo dudo. Sin embargo, es curioso. ¿Qué estaría haciendo aquí? Odín utilizó raíces del árbol del mundo en su hechizo para evitar que abandonase... Esa escalera. Nidhod, protege las raíces del árbol. Estén donde estén. Eh, ya veo. Odín la utilizó. Y ha pagado por ellos sin comprenderlo. Típico de Odín. Vale. Eh, por la escalera no puedo subir. No. Tiene que haber por aquí. Eh, no te puedes columpiar. Esto tiene pinta de que se pueda saltar por ahí. Bueno, bueno, tranquilo. A ver, Feria. Sí, puede ayudarnos. Tengo que ver dónde la tengo que poner. Lo único. A ver. Miremos bien porque a lo mejor hay alguna cosilla por aquí. Nada. Vale, ahí. Eso es. Olvos de Odín por aquí. No veo nada, ¿no? Legión descubierta. La espesura septentrural. Vale, me llevo esto. Va actualizado. Se nos ha abierto mucho, ¿eh? Se nos ha abierto mucho. En mapa. Si los distraemos el tiempo suficiente, Kirchner y Atreus podrán entrar y salir sin que los detecte. No estoy preocupado por Atreus. Es capaz de apañársela solo. Sí, el chavalillo fuerte, ¿eh? Se añade un nuevo altar celestial. ¿Dónde me ha indicado que estaba? Según estoy mirando. A ver, es que no me deja ampliar. Yo estoy ahí, a la derecha de Kratos. A ver. Ah, vale. Esto de aquí. Hay un altar detrás de las enredaderas. Vale, ¿te encargas tú? Convoca a Skoll, por favor. Skoll. Me tiene que salir círculo, ¿no? Ahí. ¿Listo? Sí. ¿Y tú? No me deje aquí. Vaya, parece que ha cambiado todo, ¿eh? ¿Nos vamos, Freya? Esto tiene pinta de combate contra jefes, chavales. Voy a tope de vida. El escenario perfecto. Mucho, muchas cosillas para destruir. Espacio amplio. Aquí viene un jefe seguro, vamos. Lo sabéis tan bien como yo. Vamos a por ti, Invi. ¿Nos habéis relajado en vuestra posición? ¿Qué? ¡Idiotas! Es una moneda. Oh. Pero si es la reina Muérdago. Es muy graciosa. Hace mucho... Heimdall. Y tú... Debes de ser el padre del pequeño mestizo. ¡Gran día! Tienes muchas cuentas que saltar. Tienes muchas cuentas que saltar. Y tú, traidor. Mejor ser traidor que el perro faldero, que adín. ¡Vete! Yo me encargo. Puedo ayudarte. Lo sé. Pero debes ir a otro lado. Razón no le falta. Chisporroteos no estaba muy allá cuando lo vi. Sé que no querías esto. Pero ya sabemos cómo terminar. Hasta pronto. Ambos sabemos que no será así. Pero no te preocupes. Iré a por ti y a por tu hermano. En cuanto acabe esto de ahí. Tranquila. Ahora... ¿Qué tienes? Vale. Los he esperado por lo que veo. Un combatito. Con este monta caballo. Bueno, montado en el tigre. ¡Cuanta agresividad! Tu reputación. Pensaba que iba a tener que esforzarme un poco. Venga. Toma las as. Eso es. Venga, Gultor. Toma, Baiter. Invito yo. ¡Venga! Ya con el Braifoss. ¡Coda ahí con el Braifoss! ¡Corre! ¡Venga, bestia estúpida! ¡No voy a mentirte! ¡Estoy decepcionado! ¡Quieto, todo lo bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Arre! ¿Sería? ¿Tú eres el que mató a... ¿Nos divertimos? ¡Ah, bien! ¡Entonces tú y yo! ¡Dos jefes seguidos! Venga. Un poquito... ¡Ah! Eso es. Eso es otra tonta, ¿eh? ¡Anda! ¡Qué golfo! Claro, me le doy todos los ataques. Siento tu frustración, ¿sabes? Es enormemente satisfactoria. Vale, este hay que esperarle para hacerle parriso a algo. Lo avanzo, así que siento la mejor baza. ¿Creías que ese palo te iba a dar alguna ventaja? ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡El vástago de los Aesir, perdido por el balcón de un viejales! ¡Ja! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Que los brazales son nuevos! Encima, se está cachoneando el tío. ¡No! 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 ¡Por los dioses! ¡Inpredecible! Vale. ¡Qué gracioso! ¡Puesto a decirlo! ¡Cabronazo, tío! ¿Cómo me estás jugando todo? Nadie viene a ayudarte. La reina muerta hace mucho de nuevo. Solo tú, yo y esa cabeza. ¡Ay, tío! ¡Ya! ¡Eso tampoco funcionará! ¡Lo siento! ¡Eh! ¡Ahí parece que le he pillado! Vale. Hay que tirarle danzas. Hay que parar a que me ataque él para hacerle un parri. No, pero eso no. ¡Ya veo por qué es un alfeñique, el mestizo! ¡Vente para acá! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Me... ¡Me has dado! ¡Más despacio! Vale. No recuerdo la última vez que me golpeó. ¡Aline! Venga. ¡Vamos! ¡Más despacio! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ese le tenía que dar el esquivado! ¡Venga, hermano! ¡Le has dado una vez! ¡Tienes que buscar el momento! ¡Ya! ¡Ya lo sé! ¡Pero no es fácil! ¡Venga! ¡Recordaba el dolor! ¡Rápido! ¡Vida! Mierda, he fallado ahí, tío Mierda A ver, aguanta Mierda, otra vez Es que a veces pienso me voy a hacer un ataque y luego me lo cambias, cabrón Venga Ahí Venga Ahora Vale, bien, aguanta, aguanta Tratos Mierda No te cae el ataque de las lanzas Venga Ahí Toma Vale Venga Cuidado Bien Venga Te tengo que pillar el truquillo Vamos, campeón Ahí está Buena toña Sí, señor Venga 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 Le has dado una vez Tienes que buscar el momento No te cae el truquillo No te cae el truquillo Vamos Vamos Venga, he quitado el bifrost. Ven aquí. Nah, esto no hace nada. Ahí está. Venga. Mierda, ahí he fallado yo. Ahí está, sí señor. Venga. Toma, vaca lechera. A ver, te puñetas. Eso, ha sido suerte. Para, para, para. Espera. ¿Qué se te está pasando por esa cabeza llena de serrín? Ah, no, 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 claro que no. No irás a perdonarme la vida. Solo por compasión. Suéltalo y te dejaré vivir. ¿Todo esto es solo por el chamal? Ahora, desde luego, sí que voy a destruir. Es la última advertencia. No creo que una advertencia sirva de nada. Ahora, ¿en serio crees que así vas a liberarte de mí? No. Así no es como funcionan las cosas. Tú no eres el que decide mi destino. Estás muerto, diosecillo. Más despacio. Esto te viene. Pero que muy grande. Eso es. Venga. Ya te tenemos pillado la mecánica. Toma, Esir. ¿Qué tal, Esir? Voy a ir a buscar a ese mestizo tuyo y lo voy a doler a palos. Le quito a media vida ahí. Uf, ahí me lo he venido muy arriba. Venga, sinvergüenza. Me estás cansando de verdad. Venga. Es que ese parrio es muy difícil pillarlo, tío. Tranquilo, tranquilo. Vale, ya de tanta tontería. ¡Hermano! ¡Hermano! Tú no quieres ser así. Es un monstruo. No sé si estamos rompiendo el destino o él nos rompe a nosotros. ¡Sumerecido! Venga, vámonos. Adiós, Heindal. Leer es historia. 3000 de experiencia. ¿Y aquí qué pasa? Madre mía, está todo ardiendo. Recupera, recupera bien. Bueno, estoy lleno. Vale. Por ahí nada. Vale. Mira qué pasa. Ah, mira, Treus. Al menos el rescate va bien. Bien, bien. Para columpiarme por aquí en algún sitio. No hay. No puedo bajar tampoco. A ver. Ah, vale. Hay que poner la lanza en algún sitio. A ver. Espérate. Por aquí. Vale. Venga, llevo el dinerito. Furia. Por aquí. Por aquí. Por aquí. No puedo bajar por ahí. Nada, por ahí. ¿Y entonces para qué me ha dejado andar por aquí? A ver. Tiene que haber algo. Ah, mira. Es que hay un sitio donde me puedo colgar. Pero no se ve bien. A ver. Hay un sitio ahí donde me puedo colgar, ¿no? No puedo lanzar el hacha. Ah. Vale. A ver. Algo hay que hacer para poder colgarme de ahí. O eso os ha bugueado. Ah, vale. Aunque no te lo indique. Bueno, bueno, bueno. ¿Está Treus por ahí? Venga. Empezamos con nosotros. Mira. Un momento. Eso. Toma, la cita para todos. Bueno, uno con Bifrost. Eso. Toma un poquito. Chipazo. Aparece. ese de ahí arriba venga un poquito las cadenas que las tengo sidadas ya venga ahí tengo un poquito de vida bien ¿y tú qué? aquí no aguantaremos para siempre venga sigamos ¿dónde hay más enemigos? allí ah no había visto esa chispita pero no ¿dónde están? ah estáis aquí ah si este es de los buenos eres tú la que me estoy buscando ¿qué tal? vale venga arriba si es que el medio está arriba eh ¿dónde ibas tú? si está ya está venga está tranquila la cosa ¿dónde? ¿dónde está? ah mira ahí no ya no dura poco eh mierda tío movete Kratos hay vida por aquí joder me ha dado uno por detrás tío menos mal que tengo una piedra tío ya es que los pollos son muy serios aquí eh los pollos son muy serios ya ¿eh? ¿tú de qué vas? ¿tú de qué vas? ¿tú de qué vas? venga bien joder cómo se complica la cosa ¿eh? no hay nada más por aquí hay que moverse hay que moverse por aquí cargaré con él ¿qué? puedo solo no puedes ay ay cuidado a mí seguidme tenemos compañía aquí atrás ah vale mira vale vale ya casi estamos eso es de verdad de verdad no de verdad hola jajaja esto es una locura tío que barbaridad tío que barbaridad toma pata a la boca de acuerdo debemos de andar cerca ¿no? que locura tío no paréis casi llegamos al río menos mal tengo que ir que locura ¿dónde está el barco? tíralo al río rápido eso no los detendrá mucho tiempo claro es que no tenía el barco de fray se reagruparán debemos irnos a la boca ¿Qué pasa? Cuidado. Pinta mal. ¡Cuidado! Tendríais que haberos visto. Calma. ¿Volamos? ¡Estamos volando! Yo sabía qué pasaría. ¡Tenemos visitantes! ¡Ahí tenemos más! Sabía que esto iba muy bien. ¿Una ayudita? ¡Muy rápido! ¡Cuidado! No puedo apuntar bien. ¡De todas de ti! ¡Hala! ¡Feliz! ¡Casito! ¡Feliz! ¡Señor! ¡Feliz! ¡Biergir! ¡No! ¡Por Vanaheim! ¡Biergir! ¡Mierda, Virgir! ¡Ah, venga ya! ¿De verdad crees que es el final de Virgir? ¿Habrá sobrevivido a eso? Está ahí abajo, sacándose la suciedad de las uñas con las plumas de la bestia. Ya verás, tiene que estar. Ya casi estamos, Cindy. Aguanta un poco más. Supongo que ahora mismo no tengo muchas opciones. ¡Lunda! Necesitamos trapos y agua hirviendo. Raíz roja y... Cerro amargo, lo sé, lo sé. ¿Crees que nunca he hecho esto antes? No te preocupes, jefe. No curioseé en tus cosas mientras te estaban torturando. ¡Mierda, Lunda! ¡Cuidado! No me hables así, que no fui yo la que te rajó como a un cerdo. Sin ofender. Freya, ¿podrías ayudarle? Incluso podrías ocuparte tú de todo. No te muevas. Te estabilizará para poder llevarte a casa de Cindy. Allí tengo más hierbas. Protegeremos al reino en tu ausencia. Los cuatro. Vanaheim estará a salvo. Fiesta en casa de Cindy. ¿Dónde esté? Tu barco. No. Tu barco. Venga, súbete. Surca el cielo. Toma el sol en la proa. Te vendrá muy bien. ¡Enorgullece a un dios Vanir! ¿Te dio su barco? Bien. No me dejó opción. Porque era necesario. No estaba escrito. Muy bien. Venga, pues otra misión hecha. Estamos de historia. Vale. Venga, hay que recuperar, chicos. Otra cosa. Vamos a mejorar. Ha sido un capítulo intenso. Mucho combate contra muchos jefes. A ver. Virtud de Asgard. Aumenta el daño de todos los ataques con armas. Triángulo de Kratos y las habilidades en función de su realización. Bueno, pues tampoco me dice mucho. A ver, que aquí hay cositas. Reliquia. La empuñadura de Jofuo. Distorsiona el espacio y el tiempo creando un cambio de reino. Las mejores aumentan la duración del efecto. Vale. Venga. Lo mejoramos. Vale. A tope esta. Y esta también. Vale. Vale. A ver. Espera. Tengo todavía más cositas. Sí. En armadura. El amuleto. Emblema de los nueve reinos. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo durante los cambios de reino. Durante los cambios de reino. Beneficio de valor. Sana menos, pero proporciona una intensa potenciación de fuerza y robo de vida durante un rato. Vamos a dejarlo así. Vale. A ver. En habilidades. La lanza. La lanza. La lanza. Ah, mira. Le tengo masterizado a este. Le tengo masterizado a vestida jaulita. Para aturdir. Para protección. El atuolimiento. Bien. Vale. A ver. Una cosa que quiero hacer. En la lanza de Drawnir. No, pero eso es en armas. En armas. Lanza de Drawnir. A ver. Tengo separamontañas. Vale. Y artillería de los antiguos. Vale. Eso me gusta. Vale. Venga. Pues hay que mejorar. Heimdall está muerto. Bien. ¿Seguro? Bien. Mira, no sé nada del destino. Pero lo que sí sé es que Heimdall era un apestoso grano en el culo. Si tenía algo contra tu chaval, es mucho mejor que esté criando malvas. Las nornas no opinaban lo mismo. La opinión de esas tres viejas chochas vale menos que un pelo de cabra. Hiciste lo que tenías que hacer. Y no hay que comerse el coco. Muy bien. A ver qué podemos mejorar. Regatón de recuperación ingrávida. Se puede fabricar. Me baja la defensa. Me sube la suerte. No me interesa. Vale. Contra dañada la batalla. Me sube la vitalidad y me baja la defensa. Fuf. Fuf. Regatón. Regatón de los elementos en armonía. Defensa y rúnico. Y no puedo mejorar esto. Me falta un hueso petrificado. Y aquí las llamas para las mejoras. Me quedo como estoy. De momento. Vale. En objetos especiales. Voy a comprar una piedra. La superior. Que vale tres mil cucar. Bien. Y hacer enano. Eso lo dejamos así. ¿Puedo hacer alguna mejora por aquí? No hay suficientes recursos. Me falta. Mira. Pongo de madera. No. Es que lo que tengo equipado es lo mejor. Y las espadas del caos. Pongo de engaño. De engaño grácil. Fuerza y vitilidad arriba. Pues venga. Mejorarlo. Muy bien. Más cositas por aquí. La lanza. Está todo. Mirado. El escudo. Nada. Por aquí. Y el ron. Que tengo equipado. Que es el de evolición. Tampoco. Me falta aleación luminosa. Incluso dinero. Y el arco. Nada. El que tengo equipado es el máximo. ¿Vale? ¿Sabes ya que quieres? Sí. ¿Y para el chico? Voy a vender cosas. En el arco no tengo nada. Y recursos. Nada. Tampoco. Ah, mira. Hacer el enano por cinco. Me da. Dos mil quinientos. Venga, vende. Vamos a vender un montón. Vale. Voy a juntar con cincuenta mil de oro. Al final. Yo creo que a estas alturas ya el dinero no es problema. No hay un botón para venderlo. Para decir cuántas piezas quieres vender. Eso podrán añadirlo en un parche seguramente. Vale. Así lo dejo en veinticuatro. Aquí tengo esto. Puedo afogar. Venderlo también. Vale. Tengo cincuenta y siete mil. En armadura. Mira, se puede mejorar porque ya tengo el dinero. Vamos. Así no perderás ninguna parte importante. Muy bien. Y aquí ya me aparecen distintas cosas. Esta de lágrima del cuervo me baja la fuerza. Pero me sube mucho la defensa. Pero no me interesa tampoco ahora mismo. Tumor este. No. Y la colgaza de lágrima del cuervo. Nada. Bueno, este solo son cinco mil. Y la puedo subir a nivel cinco. Yo creo que como voy, este es que me sube la suerte. Pero no tengo muy claro la suerte en que te puede mejorar. Mira, se puede mejorar. Vamos, ya. Estamos llegando casi a trescientos de fuerza ya. Muy bien. A ver, aquí podremos mejorar esto. Sí. No te vas a cortar ni con un papel, te lo juro. Vale, aquí ya me faltaría algo de dinero. Ah, pues puedo hacerle una segunda mejora a este. Cinturón de la sabiduría de Manny. Puedo vender recursos. Cinco de acero enano. Y otro cinco. Y ahora ya puedo hacerle la mejora. Vale, en armadura corporal. Vamos, la fecha y suerte arriba. Vale. Ya no puedo seguir mejorando esto. Bueno, vamos subiendo, chavales, que es lo importante. A ver, ¿me dices algo más? Estamos bien. Venga, vámonos. La historia continúa por aquí. ¿Es el ruido? ¿Qué significa eso? Elka huele algo. Podría ser importante. Tal vez habría que seguirla. Vale. Es un favor. Una misión secundaria. Pero bueno, tengo que ir por el mismo sitio. O sea que... O sea que... Huellas. De Elka. ¿A dónde nos llevas, chica? Vale, que vamos. Seguimos el perrito. ¿Eso qué es? Nada. ¿Dónde se ha metido? Aquí me indicas algo. Venga, hay que coger la barca. O espérate ya, a ver. Sí, porque por aquí no hay salida de ningún tipo. Sí o sí, hay que coger la barca. Venga. ¿Qué quieres hacer ahora? No hace falta volver directamente a casa, ¿verdad? Sí, ahora nos deja abiertos para ver si queremos hacer alguna misión secundaria. Sí, y eso lo voy a hacer. Porque es que si no al final se nos va a hacer eterno esto. Aunque yo lo jugaré. Venga. Vale, ¿a dónde es Indri? Quería contártelo. Leí algo en la biblioteca de Odín sobre lo que se supone que hace el Jalarhor. Si lo sopla un dios, resuenan todos los reinos y armoniza el espacio entre ellos. Si se sopla en un sitio como el templo de Tyr, sería como abrir al mismo tiempo todas las torres de viaje entre los reinos. Supone una gran vulnerabilidad. No sé por qué no lo destruyó. Algunos artefactos no se pueden destruir. Bueno, deberíamos contárselo a Freyja. O sea, que el cuerno es la clave para poder entrar en Algar, ¿no? Vale, tengo que hablar con Indri, imagino, ¿no? A ver, jefe. A ver, jefe. Aquí estás. Habla. El árbol ha crecido demasiado. ¿Y...? Y si crece sin control, las ramas podrían acabar siendo demasiado pesadas y caer. Lo cual no es ideal, considerando que sostienen todos los reinos. No soy jardinero. ¡Qué barbaridad! No, no necesito que tengas conocimientos hortícolas. Pero te pediría que estuvieras vigilante por si ves a los ciervos de las cuatro estaciones. Normalmente ramonean en el árbol y lo mantienen a raya. Lamentablemente, Amargada decidió que sería gracioso incitar a Arrogante a que los soltase. Si te encuentras a los ciervos durante tus viajes, te agradecería mucho que me ayudaras a traerlos a casa. Le pediría a una de mis ardillas espectrales que lo hiciera, pero... No hacen más que comer el pienso que les doy. Supongo que por ser la comida más deliciosa que hay en los nueve reinos. Hablando de... Ven, toma un poco de pienso. Cuando encuentres a un ciervo, el pienso lo calmará. Después, alguno de mis espectros lo traerá de vuelta aquí. Ah, y no os comáis el pienso, por favor. No lo haré. Amargada me preguntó si era demasiado gallina para liberarlos. Pero como veis, no soy una gallina en absoluto. Así que no tuve elección. Claro, ¿qué más podrías haber hecho? Aunque esto debería ser una broma inocente, el Fimbulwinter impide... Dejáis allá. ¿Habiendo suerte con esos lingüirms? Vale, si me encuentro a los ciervos, lo tengo en cuenta. Sidney, ¿dónde estás? Que no te veo. Eh, dile que es la mejor. Ah, han vuelto. Los héroes del momento. Contádmelo todo. Bueno, cuando queráis. No ha sonado a orden, ¿no? Descansa y deja actuar a las tierras. Aquí. Sí, ya están actuando. Y muy bien. Basta. Lo que hay que ver. Sí lo hiciste. Vaya. Por los nueve reinos. ¿Cómo lograste matar a Heindal? Sabía que nuestra lanza serviría. Bueno, feliz Ragnarok a todo el mundo. Bebamos. ¿Es verdad? Heindal ha muerto. Increíble. Ahora es imparable. Odín juró mantener la paz solo si no se derramaba más sangre a Esir. Rechacé el trato. Pero lo respetó. Y ahora... ¿Ahora qué? Tú y yo sabemos mejor que nadie que las promesas de Odín nunca duran. Tenemos ventaja. Venga. Es el momento de derrocarlo. No. Ninguno comprendeis lo que va a pasar. Ahora Odín solo pensará en la venganza. No solo en la venganza. La máscara. Cualquier conocimiento que posea. Eso es lo que Odín quiere más que nada. Si vuelvo a Esgar... Volver. Usaré... Volver. Mira. Si puedo acabar lo que empecé allí, despertar a la máscara, tener respuestas. Puede que así salgamos de esta. Pero tengo que hacerlo pronto. Antes de que descubra lo ocurrido. Atreus. Ahora estás en casa. No estarás en peligro otra vez. Está en peligro incluso ahí, Kratos. Como todos. Todo lo que pretendamos hacer ahora será peligroso. Pero Odín me necesita. Confía en mí. Estaré a salvo. Desde una perspectiva táctica, ¿me equivoco? No me gusta. Pero es nuestra mejor baza. Dividir la atención de Odín nos dará tiempo. Y vigilaremos el Santa Santorum del enemigo. Pero si de verdad hay una fuente de infinito conocimiento... Odín no debe tenerla. Sí. Y una vez que tenga lo que necesita... Perderé mi ventaja. Lo sé. Seré cauto. Padre. Puedo hacerlo. Recuerda la promesa. ¿Y tú? ¿Sabes lo que haces? Creo que sí, Sim. Bueno, aún quiero saber cómo lo hiciste. Quieres decir cómo lo hicimos. Me has oído bien. Y eso es una historia. Bueno. Liberar la máscara se ha iniciado. Venga. Atreves. Escucha. No puedo dejar que vuelvas sin esto. ¿Un martillo? Tu llave. Si alguna vez necesitas salir de una situación adversa... Arroja esto con fuerza y di... Wergi. Es de un solo uso. Wergi. Gracias, Indri. Ojalá no haga falta. Sí. Vale. Odín dijo que Hugin estaría esperando en la cabaña. Vale. Hay que volver a la cabaña de Kratos y Reus. ¿Hay algo que deba saber sobre Odín? ¿Alguna debilidad? ¿Cómo, por ejemplo, que si le quito el parche se desintegra? Claro, muchacho. Eso sería nada. Perdona, Mimir. No sé imitar tu acento. En esta me quedo solo. Allá vamos. Vale. No hay enemigos, ¿no? Está la cosa tranquila. Y no sé incluso... Si a lo mejor podríamos echar un vistazo por ahí y encontrar algo. Pero bueno. Vamos a lo que vamos. Que es a como venimos. ¿Fen? ¡Has regresado! ¡Hola! ¿Este es tu lobo? ¡Ah! ¡Deja de hacer eso! Oh, os dejo a solos. Parecía un momento íntimo, si quieres... No. Perdona. Este es Fenrir. Tranquilo, Fen. Es una... Tenía razón con tu cuchillo. ¿Eh? Me alegra que hubiera un sitio para su alma. ¿Y a mí? Oye, ¿cómo me has encontrado? ¿Loki? Es mi canica. ¿Y ahora a dónde os vais? Volvemos a Asgard. Eh, soy yo quien lo usa a él. Ajá. Angerboda, mira... Cuando supere esto... Lo averiguaré. Todo. Cómo salvar a mi padre... Detener el Ragnarok... Y puede que... Con suerte... Traer de vuelta a nuestro pueblo. Lo que tus intenciones son muy... Nobles. Está claro. Pero es Odín. Tú crees en mí. ¿Verdad? Por supuesto que sí. Solo espero que la historia que estás escribiendo sea la que realmente deseas. Podrías... ¿Podrías cuidar de Fen? En mi ausencia. Cuidaré bien de él. Oh, que sí, chico. Ten mucho cuidado, Loki. Perfecto. Vale. Vale. Solo tengo que ayudar a Odín a completar la máscara. Pero debo asegurarme de que no obtenga respuestas de ella. Fácil, ¿eh? Estará... Pues... A mí no me parece que vaya a ser fácil, ni mucho menos. Bueno, en tal caso... Buen punto para dejar el capítulo de hoy, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Bueno, daros un saludo. Y ya sabéis... Ya sabéis... Nos seguimos viendo por el canal... Con un nuevo capítulo de la serie de God of War Ragnarok. Que personalmente me está encantando. ¡Qué maravilla de título, chicos! Nada más. Cuidaros mucho. Nos seguimos viendo por el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!